Hola amigos, estamos en el aeropuerto para ir a verte al concierto, estoy muy, muy, muy contenta porque es la primera vez que voy a un concierto tuyo y todas las veces que te has presentado aquí en Gran Canaria no he podido verte, por eso vamos a viajar a esta mañana para poder ir a ver Mira lo que te he hecho ¡Concierto! ¿Por qué? ¿Por qué tiene miedo? Pues que voy a viajar en un avión para ir a ver a Camilo ¡Camilo! ¡En Madrid! ¡Vamos a ir a verlo! Sí, chicos, a mí no me da miedo, la que vivió sobre todo es la Inua Es que voy a ir a ver a Camilo y le he hecho esto que es muy importante para Mira porque es que va a ser la primera vez y estoy muy emocionada porque va a ser la primera vez en el que voy a ir a un concierto de Camilo ¡Suscríbete! 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 Acabamos de llegar a Madrid Aeropuerto ¡'m a sueño! ¡Sí! 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 ¡Eres mi cantante favorito, Camilo! Por cierto, Camilo, somos las pequeñuchitas y mañana te estaremos esperando súper ansiosos para poder ir a verte a cantar. ¡Adiós! Me falta mucho. Vamos para... El concierto de Camilo. ¿A qué metro vamos? ¿Vamos? Príncipe de Vergara. No. Estamos en Príncipe Vergara. ¿Dónde vamos? Para... No, 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 no. La de Europa tal no sé qué. La de Europa. La del metro de Europa tal no sé. No, a Banco de España. Ah, ¿eres? No. ¡Buen Mal! ¡Buen Mal! No. 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 No veo nada. Yo tampoco. Pero es que aquí todavía está la entrada, pero es que hay que ir hasta allá. Vamos, a la vez. ¡Negro! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Camilo, mi niña está muy triste porque no alcanzamos a estar en la primera fila y no se alcanzó a entregar ese mar de líneas. Por favor, si la presidencia, la puedes poner en tus historias, ella la haría muy feliz. ¿A qué sí? ¿Por qué? ¿Por qué? A mí también, por favor. A mí también, por favor. No llores de amor. Yo sé que tú no lo querías ver. No sé que tú no querías ver. No, por favor. No llores de amor. ¡Vamos, vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.